¡Mucho libre! Tu sangre me recibió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional, canso con dolor y pasión Vivirá yo creceré, canso levantaré Alabanza, alabanza yo soy Tu mujer y gloria, herro de Dios Alicón de tu hogar, al grito grito de vos Cristo mi bendición yo Tu sangre me recibió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional, canso con dolor y pasión Tu vida se ofreceré, canso levantaré Alabanza, alabanza yo soy Tu mujer y gloria, herro de Dios Alicón de tu hogar, al grito grito de vos Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Alabanza yo soy Tu mujer y gloria, herro de Dios Alicón de tu hogar, tu amor incondicional, canso con dolor y pasión El hombre y pasión con dolor, canso con dolor y pasión Anciano de días te quiero exaltar, osado te quiero adorar Alabanza yo soy Tu mujer y gloria, herro de Dios Alabanza yo soy Alabanza yo soy Vamos a darle alabanza y honor en esta tarde Te daré alabanza y honor Te daré alabanza y honor Te daré alabanza y honor ¡Oh!